Televisa está en una crisis económica que no es ningún secreto, y además de quitarles exclusividad a algunas de sus estrellas, también les ha quitado parte del sueldo, incluso a los conductores más cotizados. El diario El Universal publicó que incluso en el programa La Voz México la producción cobra el agua a los coaches. En intrusos, se le ofrecía un sueldo muy bajo a Atala Sarmiento, tanto que por eso no aceptó el lugar. El canal Argen de Televisión reveló las cantidades nuevas que ganarán los conductores de hoy. Uno de los programas más polémicos de la televisora. Galilea Montijo, de 1.200.000 a 800.000 pesos. Andrea Legarreta, de 900.000 a 600.000 pesos. Raúl Araiza, de 500.000 a 300.000 pesos. Natalia Telles, de 250.000 a 150.000 pesos. Burro Van Ranking, de 300.000 a 200.000 pesos. Mauricio Mancera, de 200.000 a 125.000 pesos. Encuéntamelo ya. La crisis también llegó, y así estarán los sueldos. Paul Stanley, de 250.000 a 115.000 pesos. Roxana Castellanos, de 400.000 a 250.000 pesos. Quintiaurías, de 450.000 a 275.000 pesos. Guión, ya viste video. Britney Spears pierde la memoria en pleno concerto. Guión y en el recién estrenado programa Vespertino, Intrusos, tanto Juan José Origel, como Aurora Valle y Marta Figueroa recibirán 90.000 pesos. Maca Corriedo ganará 50.000 pesos. Precalifica tu crédito PYME, desde $100.000 hasta $5.000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.